El super martes de ayer deja un duelo abierto entre dos de los candidatos demócratas que aspiran a la nominación en la carrera presidencial, Joe Biden y Bernie Sanders y también la retirada de Michael Bloomberg de la contienda electoral. Cuando muchos daban por perdida esa carrera para Joe Biden, el ex vicepresidente empezó a dar síntomas de recuperación en las primarias de Carolina del Sur. Y ayer definitivamente se puso en la primera línea con la victoria de momento en nueve de los 14 estados y un territorio en disputa, en los que acumula más de 450 delegados, mientras que Bernie Sanders se impone hasta ahora en tres estados, sumando unos 370 delegados. Aún faltan por conocerse los votos de California. Pero tras estos resultados hubo también grandes perdedores como el multimillonario Michael Bloomberg, que esta mañana anunció su retirada de la campaña. Cristina Londoño, tú tienes más detalles sobre esta sorprendente jornada de primarias. Así es, Nicole, muy buenas tardes. Bueno, continúan los triunfos para Joe Biden. Esta mañana Michael Bloomberg anunció que se retira de la contienda y le da su apoyo tras el vergonzoso desempeño que tuvo anoche en las contiendas primarias. Mientras aquí, en Vermont, Bernie Sanders y sus seguidores habían planeado una fiesta épica de victoria que no se materializó. Analistas de todo el país dicen que es el renacer de Joe Biden. Fue una buena noche y se pondrá mejor, por eso lo llaman supermártes, dijo al celebrar sus triunfos en la mayoría de los estados en juego. Algunos totalmente inesperados. Me hace más confortable votar por Joe Biden. El avance del ex vicepresidente le agüó la fiesta a Bernie Sanders y a sus partidarios, que se fueron a dormir sin conocer todos los resultados. Uno no puede derrotar a Trump con la misma política vieja, dijo Sanders, rodeado de miles de seguidores, prometiéndoles que la lucha por alcanzar la presidencia se mantiene. ¿Por qué esta felicidad tan grande esta noche? Porque realmente Bernie nos representa, no solo representa al americano, sino también representa lo que el latino busca cuando se muda a este país. Mientras la derrota más fuerte de la noche fue para Elizabeth Warren. No pudo ganar ni su estado natal de Oklahoma ni Massachusetts, al que representa en el Senado. No soy una política nata, pero sí una luchadora, afirmó. Una postura similar a la del otro perdedor de la noche. Michael Bloomberg invirtió más de 500 millones de dólares para ganar muy pocos delegados en su primer debut electoral. Yo vine a ganarle a Donald Trump, aseguró. Y precisamente para eso, para ganarle a Donald Trump, es que Michael Bloomberg dijo en su comunicado que se retira de la campaña y se va con Joe Biden. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo, Nicole. Gracias, Cristina. Y presentación del presidente Trump acaba de anunciar la creación de una oficina especial para quitar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta nueva dependencia?